¿Qué es ese? Pues pasó, hermano. Siéntela aquí, hermano. ¿Qué es? ¿Qué vas a ver, hermano? ¿Qué? Dice que es espiral eso. ¿Es qué? Es un espiral. Mira, ven a verla, güey. Es una aspirina. A ver. A ver, ponte la aquí, para que la sientas. ¿Qué mamadas es esa? Mira, güey, cómo se ve. ¿Pero qué es? Es un espiral. ¿Pinche subliminante, hermano, o qué es? A ver, siéntela aquí. ¿La tienes bien centrada ahí? No mames, ya no. Ya no sé ni dónde quedó, güey. Ahí está. Vamos a comer tacos. Ah, bien, es muy temprano, pero pues. Ay. Mira, muy lento. Mire, que acá está cochinada. Mira, May. Mira, venga a ver este espiral. Es una moneda de a diez. ¿Un quincenario? ¿Cincuentanario o qué es? Sí, May. Es una monedota, Irene. ¿Ya está? ¿Qué está viendo, hermano? Una moneda de a diez. Parece un arom. Parece una moneda de a diez. Parece un cincuentenario. Ahora, ahora, no. Mira, ya valió. Mire. Parece arom. Es un cincuentenario. ¿Qué está viendo? La estrella. La estrella esa. Mira. No mames, pinche. No se alucinó. Mejor comando tacos, ya. No se alucinó. No se alucinó. No se alucinó. No se alucinó.